Buenas tardes de nuevo. Bueno, hoy vamos a hacer el Gin Tonic de Andreu. Es un Gin Tonic que he preparado especialmente para este restaurante y porque Andreu le usa mucho el Gin Tonic. Entonces, para ello vamos a necesitar una copa de balón. Vamos a poner cuatro piezas de hielo. Ponemos la ginebra. Ponemos unas semillas de cardamomo y enebro. Añadimos la tónica. Y seguidamente le vamos a poner una espuma de citronella. Hemos hecho un alníbar, hemos infusionado dentro de esa alníbar citronella y le hemos metido en un sifón con una carga de gas. Aquí está el Gin Tonic de Andreu.